Dime cómo está ella, tú que aún puedes verla, tú que eres su amiga Ella está siempre igual, más tranquila quizás, empezando otra vida Dime cómo está ella, si la has visto con alguien, por favor no me mientas Tu verdad no lo sé, tú ya sabes cómo es, te estoy siendo sincera Sé que algo me estás ocultando, ya no des más vueltas para hablar Soy culpable de lo que ha pasado, pero quiero volver a su lado Sea lo que sea, dime pronto la verdad Ella se ha enamorado, ella te ha olvidado, no hay nada que hacer Aunque te arrepientas, ahora es muy tarde, ha vuelto a querer Ella se ha enamorado, ella te ha olvidado, es difícil perder Pero puede haber alguien que esté esperando que te esté por querer Dime cómo es él, es sincero, es fiel, está enamorado Es un hombre especial, es el hombre ideal, para estar a su lado Dime cómo está ella, si hablando contigo, me ha nombrado algún día No quisiera herirte, pero ha roto tus cartas y tus fotografías Dime que esto es una pesadilla y ayúdame a despertar Dime por favor que me recuerda, que la has visto llorar de tristeza Dime que todo es mentira, que esto no es verdad Ella se ha enamorado, ella te ha olvidado, no hay nada que hacer Aunque te arrepientas, ahora es muy tarde, ha vuelto a querer Ella se ha enamorado, ella te ha olvidado, es difícil perder Pero puede haber alguien que esté esperando que te esté por querer No le digas a él, que me has visto llorando, no quiero que lo sepan No te vayas así, porque te amo mentir Dime que ella te espera Dime que ella te espera No te vayas así, porque me has visto llorando, no quiero que lo sepan